Estamos ya trabajando, ya se ha hecho todo el proceso de inscripción, están ahora las familias acercando la documentación relativa a salud, las fichas de salud, de modo que muy avanzados en eso, porque todavía tenemos pocos alumnos, así que los papás están llegando, ya terminando con estas gestiones. Este año el Colegio Proa va a contar con una matrícula de 50 alumnos, y una de las cosas que no sabíamos el año pasado es dónde debíamos funcionar, así que por este año vamos a estar funcionando provisoriamente en las instalaciones todavía de la Escuela Napoleón Uriburu. Vamos a utilizar lo que era el aula de la caballeriza, que mucha gente de la población la conocía con ese nombre, donde actualmente también funcionan las actividades del CAI, de la Escuela Napoleón. Como la jornada escolar es muy amplia, Napoleón nos ha cedido amablemente este lugar, que ha sido refaccionado con la ayuda de la municipalidad, y es un aula que ya está en condiciones para comenzar a trabajar, no bien comienzan las clases. Patricia, decía 50 alumnos, estamos hablando de lo que es primer año y segundo año. Así es, Roque, este año se llamó a concurso para la cobertura de cargos docentes, en este momento estamos terminando ya con ese proceso, de modo que ya están prácticamente ya designados todos los profesores del plantel para el segundo año, así que bueno, muy abocados a ese trabajo, y ya pudiendo avanzar en el armado de los clubes. Los clubes ciertamente tienen un trabajo extra, que es buscar perfiles de profesores. En este año, por ejemplo, comienza el club de electrónica, y un club de marketing digital. Así que son dos orientaciones específicas que los chicos empiezan a cursar, ya desde el ciclo básico. Así que bueno, todas las expectativas puestas en estas materias nuevas que comienzan en este ciclo 2020. Sabemos que la matrícula de primer año son 25 alumnos, no tengo entendido. ¿Cómo ha sido el sorteo el año pasado? ¿Y si desertó alguno y si tuvo que buscar algún suplente? Mirá, en esto todavía se han seguido moviendo los números. Ciertamente el aula es pequeñita, así que tenemos un cupo limitado entre 22 y 23. Estamos viendo ya cómo acomodar a los chicos, porque bueno, es un aula pequeña. Y bueno, y esperando ansiosos que pueda reiniciarse la actividad aquí en frente con el tema del edificio, porque ciertamente ya este año tenemos una necesidad importante en relación a lo que es edilicio. Pensemos que el espacio donde estamos funcionando es pequeño, tenemos reuniones de departamento, de profesores, y hemos sacado mesas afuera, hemos trabajado al aire libre, pero igualmente ya el tema del espacio es una necesidad. Así que estuvimos en contacto con las autoridades de nuestro ministerio, están en este momento reunidos para ver cómo va avanzando esto, de modo que esperemos tener pronto noticias en relación a la reanudación de las actividades aquí en el predio de la construcción. Por último, en lo que respecta a la parte docente, ya se está cubriendo todo. Recién hablaba de cargos, hay posibilidad de trabajo para muchos también. Sí, 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 gracias a Dios, hemos logrado cubrir con los profes que estaban en la escuela y con algunos profes también que se suman este año al proyecto. Así que, bueno, contentos con eso, ya tenemos el equipo armado. Esta semana tuvimos una semana intensa de trabajo, todas las escuelas están trabajando en el programa nacional, así que ya empezamos a hacer los procesos de autoevaluación, de modo que, bueno, ya de a poquito, retomando y empezando a planificar todo lo que hace a este ciclo lectivo 2020.